Música Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros, lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero. Música Música No quiero que se me animen, los que en las manos se vuelven, a no hacerles un desaire, y va a llegar a sentir feo, mejor guardé en su distancia, porque ya me hice matrero. Música Música Todo lo que les he dicho, no he pasado al cien por ciento, de tanto que mi veces, traigo mucho sentimiento, el costal lleno de piedra, fue mi cross por mucho tiempo. Música 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 Música